Una serie de ataques armados, estamos hablando que en total hasta el momento, hasta las nueve con veinte minutos, son cinco ataques armados, estamos lamentando el fallecimiento también de dos personas, heridas varias, y de esto nos habla Julio Hernández porque es una mañana bastante complicada, estamos hablando de ataques armados perpetrados por grupos delincuenciales, pero es Julio Hernández quien se encuentra en la primera de julio en la zona 5 de Misco, para darnos a conocer detalles al respecto. Julio, adelante con tu reporte. Muchas gracias, muy buenos días compañeros en el estudio central, una jornada sangrienta, seis ataques, seis ataques armados se confirman a esta hora, en lo que va del día, seis ataques armados en diferentes puntos del departamento de Guatemala, estamos ubicados justamente donde se registró un hecho armado hace unos minutos apenas, acá en la sexta avenida B y 15 calle de la colonia primero de julio, zona 5 de Misco, este es uno de los tantos ataques que se han registrado hasta esta hora de la mañana, mañana quiero ampliar información, acá en este lugar un hombre en estado agónico ha sido trasladado hacia la emergencia del IC7-19 por parte de los socorristas de bomberos municipales, ya la Policía Nacional Civil en este lugar se encuentra, iniciando con la investigación, pero jornada sangrienta, seis ataques armados en las últimas horas, desde las seis de la mañana lo que va de este día, que apenas estamos pues a las nueve de la mañana con 20 minutos, ya se han registrado seis ataques armados en diferentes puntos, quiero comentarles, el primer ataque se registra a primeras horas acá mismo en la colonia primero de julio, en el bulevar principal, 28 calle, una mujer de 60 años, aproximadamente trasladada con heridas de barra LIC7-19, el segundo ataque, el segundo ataque armado se registró específicamente en otro punto también acá de la colonia primero de julio, que es donde estamos ubicados, que es la 15 calle sexta avenida A, de la zona 5 de la colonia primero de julio, primero de julio, en estos momentos se ha reportado, se ha reportado otros ataques armados más, es urgente porque son seis diferentes ataques armados, uno más ocurrió en la colonia, el Quintanal, zona 6 capitalina, contra un recolector de basura, fue trasladado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios, otro ataque armado contra recolectores de basura, ha ocurrido hace unos minutos en la colonia El Roble, ciudad Quetzal, varias personas se reportan fueron trasladadas heridas, otro ataque más, el que estamos mencionando en este momento, y en estos instantes de la zona 3 capitalina, quinta avenida, quinta avenida y 30 calles de la zona 3 capitalina, se están trasladando a una persona herida por arma de fuego hacia el hospital Roosevelt, y una persona ha quedado en el lugar fallecida, el sexto ataque, apenas hace unos minutos se está reportando en la entrada al hospital Federico Mora, en la zona 18 capitalina, de momento se conoce que fue en contra de un mototaxi, es decir, una persona que iba dentro de un mototaxi, todavía estamos a la espera de que nos reporten si será trasladada o que una persona fallecida en el lugar, les he dado a conocer en este momento, solamente de las 6 de la mañana, a las 9 horas, con algunos minutos que estamos en estos instantes completamente en vivo, compañeros, 6 diferentes ataques armados, que han cubierto las diferentes instituciones, acá vean ustedes, bomberos municipales de la ciudad capital, en este momento la policía nacional civil, y en los otros lugares, ya están en este momento, los cuerpos de socorro trabajando para poder auxiliar a las víctimas, aparentemente, aparentemente todo esto está relacionado, pues más allá de la violencia que ocurre en estos lugares, hay temas de cobro de extorsión, se hablaba en horas de la mañana, que para este día se esperaban distintos hechos armados por parte de estructuras criminales, entonces estaremos pendientes de lo que está ocurriendo, compañeros, 6 ataques armados en diferentes puntos del departamento de Guatemala, en menos de 3 horas, dejando como saldo hasta este momento, varias personas ya heridas, y al menos un fallecido por proyectil de arma de fuego, repito, voy a repetir los lugares en donde se están registrando, o sea, han registrado los ataques armados, acá en la primera de julio, dos ataques, uno en el boulevard principal y 28 calle, una mujer de 60 años trasladada con heridas de arma de fuego, el segundo acá donde estoy ubicado, que es la sexta avenida B y 15 calle, de acá también de la colonia primero de julio, zona 5 de Misco, es el segundo ataque armado que estamos reportando, acá un hombre en estado agónico fue llevado al IC719, otro ataque más en la zona 3 capitalina, un hombre fallecido y un hombre herido, en la quinta avenida y 30 calle de la zona 3 capitalina, el cuarto ataque que estaríamos hablando, es el que ocurrió específicamente en la colonia Quintanal, Quintanal en la zona 6 de la ciudad capitalina, contra recolectores de basura preliminarmente, quinto ataque armado, ciudad Quetzal, colonia Alroble, ciudad Quetzal, contra recolectores de basura, se habla de que tienen retenidos posiblemente en este momento a los posibles sicarios, esto todavía está en desarrollo, y el sexto ataque, entrada al hospital Federico Mora, preliminarmente se conoce de un ataque en contra de un mototaxi, esto lo estarán confirmando ya en breves instantes bomberos municipales de la ciudad capital, quienes son los que van en ruta hasta ese punto, 6 ataques de forma preliminar a esta hora de la mañana, compañeros, retornamos a los estudios centrales, muy buenos días. Julio, llama mucho la atención esta serie de ataques armados esta mañana, tomando en cuenta todas las actividades que se tienen programadas en diferentes sectores del país, en relación a los 196 años de conmemoración de independencia, las actividades de la antorcha, los desfiles y todo esto, ¿cuál es el plan de seguridad que ha puesto a disposición de la población la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que ya van 6 ataques en un par de horas nada más? Por supuesto, en estos momentos se tenía contemplado, mejor dicho, no se tenía contemplado que ocurriera un hecho como este, 6 ataques armados en menos de 3 horas, lo que se tenía contemplado como plan operativo de la Policía Nacional Civil era brindar seguridad a las diferentes actividades cívicas, pero esta emergencia que se está reportando a esta hora, 6 ataques en un solo emergencia, como lo mencionabas, pues eso no se tenía contemplado, entonces tendremos que esperar ya las reacciones de las fuerzas de seguridad para ver qué es lo que van a hacer para poder tomar cartas en el asunto en este momento, porque es increíble, en el departamento de Guatemala en menos de 3 horas se han registrado 6 hechos violentos, 6 hechos armados, con arma de fuego, han disparado en contra de diferentes personas, justamente acá en este callejón trasladan a una persona por este punto y vean ustedes, justamente hace aproximadamente 10 minutos ocurre este ataque armado, yo quiero que acá nuestro compañero les muestre qué es lo que está pasando en Guatemala, mientras acá en la esquina, acá abajo, justamente donde estoy yo, está a punto de llegar ya a un desfile cívico, acá justo donde está, van a ver ustedes, allá hay personas ya, estamos escuchando, reunidos porque acá a menos de 50 metros está a punto de llegar un desfile de un establecimiento educativo, ya las personas se están reuniendo para poder apreciarlo, a menos 30 metros y mucho ocurre este ataque armado y así han ocurrido los otros 5 restantes, con este serían 6 que se han registrado hasta esta hora de la mañana acá en el departamento de Guatemala, esto es urgente, lo que está ocurriendo en nuestro país, 6 ataques armados en el departamento de Guatemala en medio de las actividades cívicas que están ocurriendo, vean ustedes, estamos a menos de 30 metros de donde está ocurriendo, se está registrando en este momento un desfile cívico y acá apenas hace 10 minutos y mucho que llegamos, se registra este hecho delincuencial, entonces estaremos a la espera de las reacciones de las autoridades, por supuesto, pero es urgente lo que está pasando, 6 ataques armados ya se los di a conocer en estos momentos, hay información entonces que se está proporcionando en estos instantes, falta todavía más horas de esta mañana y de esta tarde, qué va a pasar en Guatemala, qué está pasando en el departamento, estaremos a la espera de las reacciones de las autoridades correspondientes, compañeros. Bien, gracias Julio Hernández, estaremos al pendiente entonces de más información, pues se preocupa, alarma definitivamente, 6 ataques armados, 2 en la primera de julio, a pocos metros definitivamente, algunos metros también de un desfile ya de un centro educativo, también 2 recolectores que fueron otras víctimas de estos ataques armados, que definitivamente esto no se tenía contemplado por parte de las fuerzas de seguridad en relación a estos patrullajes, ya que se tendría contemplado, pues acompañar las diferentes antorchas a diferentes centros educativos y tal vez de esta manera también ir resguardando la actividad física de las personas, pero estos ataques armados ahora, pues se encienden la alarma y la alerta definitivamente en el país. Estaremos en breves minutos dándole a conocer más detalles en relación a la información que se sigue generando en nuestro país. En breves minutos, hacemos una pequeña pausa y volvemos.